Eeeh, ¿y qué? Que es el máximo que podemos conseguir en una temporada aquí, en modo carrera Vamos a empezar con partidos de selección Partidos poco importantes, ¿no? Efectivamente, son partidos poco importantes porque quedan dos jornadas, que son esta Y la siguiente que tenemos ahora, ahora, prácticamente Y estando ya clasificados, la verdad es que tiene poca importancia estos partidos Vamos a ir con este equipo mismo Bueno, tampoco hay que ir con este equipo mismo, ¿no? Por así decirlo Deberíamos preparar un poco el equipo ya de carga de Eurocopa, que se viene ¿Cuándo viene la Eurocopa? A final de esta temporada, ¿no? Tenemos Eurocopa Sí, 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 al final de esta temporada tenemos Eurocopa con la selección española Y deberíamos ir pensando ya en el once que vamos a usar De momento ganamos 3-0 con goles de Asensio, Isco de penalti Y también Saúl, que ha salido en la segunda parte Vamos a ver si marcamos un cuarto gol, un quinto quizá Os acabamos así, 3-0, es un buen resultado, 4-0 con ese gol de Asensio Asensio que va a ser clave, tanto en el Madrid como en la selección española De aquí al final de esta temporada 23 puntos de 27, está bastante bien 23 puntos de 27 y podemos llegar a 26 de 30 Bien, buenos números, la verdad, buenos, muy buenos números También tenemos que ver el tridente, ¿qué vamos a hacer con el tridente, no? ¿Cómo vamos a colocar, cómo vamos a distribuir el tridente? Me habéis dicho que ponga a Messi de delantero y Asensio en la derecha Creo que lo que vamos a hacer va a ser ir probando diferentes combinaciones, ¿vale? Vamos a ir probando diferentes combinaciones y la que veamos que mejor funciona, ¿no? Pues era la que acabamos dejando Ahora, si no me equivoco, está Asensio de extremo y Hazard de delantero Si no me equivoco, ahora está así colocado Probaremos unos cuantos partidos y vemos que Hazard no va muy bien de delantero Asensio sabemos que va perfectamente de extremo Pero si vemos que Hazard no va demasiado bien de delantero Pues podemos probar lo otro, ¿no? Hazard en la izquierda de nuevo, Messi de delantero Y Asensio en la derecha Y así podemos ir probando y a ver que es lo que mejor funciona Cuatro meses Isco, no jodas No jodas, tío Cuatro meses de lesión Isco No jodas, tío No jodas, tío, no jodas Bueno, pues Kovacic ocupará su lugar Y en el banquillo pues será Llorendel que lo ocupe Podría poner a otros jugadores con más media que hay por ahí Pero no son jugadores que vaya a utilizar Ni a James, ni a Cristiano, ni a ninguno de los que aparece por ahí Bueno, vamos a quitar a Kovacic de aquí Y el que entra es Fede Valverde Valverde va a ser el que tenga su oportunidad Vale, pues es lo que hay Es lo que hay Vamos a poner a gustos en el banquillo Y con esto terminamos Vale, vamos a continuar Vamos al partido contra Austria Partido poco importante Podríamos decir Partido poco importante Vamos a ver qué once sacamos Sí, vamos a ver qué once sacamos ahora Voy a hacer algunos cambios Voy a quitar a Isco, evidentemente Y alguno más quitaré Vamos a hacer el entrenamiento Y seguimos Partido contra Austria Partido que decide poco Porque somos ya líderes Va a servir un poco para comprobar el nivel Jugamos fuera Y eso, pues bueno, pues Siempre es más complicado jugar fuera Así que podemos ver el nivel que tenemos Isco lesionado Y creo que es el único Debería ser el único Y lo es Tenemos al Cácer y a Costa en el banquillo Banquillo No sé qué le pasa Alguien lo ha tocado, ¿no? Alguien ha tenido que moverme el banquillo Porque yo no lo tendría así Bueno, Busquets 86 y media Yo creo que podría entrar Saúl, ¿eh? Creo que podría entrar Saúl Como titular Por delante de Busquets Creo que sí Porque Busquets tiene 31 años Y Saúl tiene 24 Oye, yo creo que así Yo creo que así estamos mejor No voy a tocar nada del resto El resto está bien así Así que nada, vamos al partido Incluso Javi Martínez podría entrar Bueno, Javi Martínez tiene la misma edad que Busquets Tampoco solucionaría mucho Bueno, vamos al partido Contra Austria Partido que decide poco Pero, bueno Podemos comprobar un poco el nivel que tenemos Y ver si este va a ser el once titular De cara a Eurocopa Yo creo que sí, ¿eh? Yo a este once le veo pocas modificaciones Si acaso Isco Evidentemente que entre de nuevo Y aparte de Isco Yo no haría ningún cambio más, ¿eh? Habrá que ver también Si hay algún jugador que despunta Y empieza a subir de media y tal Pero si no Este va a ser el once Para Eurocopa Con Isco entrando por Saúl Seguramente Morata empata Ese gol de Savic Saviccer Y estamos ahora mismo Empate a uno contra Austria Hombre, el objetivo El objetivo es no perder Y si ganamos Pues sería la hostia No vamos a ganar ¿Veis? Es que Fuera de casa Fuera de casa se complica Fuera de casa se complica Y nuestras opciones Para la Eurocopa Pasan por jugar los partidos en casa Por ejemplo La Copa América Que hemos tenido con Brasil Nos han tocado Todas las eliminatorias en casa Y hemos ganado la Copa América Si aquí tenemos la misma suerte Pues seguramente ganemos La Eurocopa Porque tenemos muy buena selección Santoso se quiere ir No sé si tenemos sitio La verdad Tenemos sitio para subir a este jugador Ponerlos El Laurenzo Santoso Venga, vamos a subirlo Tiene 60 de media Vamos a subirlo No sé cuánto espacio más tengo, ¿eh? También lo digo No sé cuánto espacio más tengo Partido contra el Granada Y después el CSK La Champions Vale Suplentes Es vuestro momento Fede Valverde Que va a jugar como titular Por la lesión De Isco Y... Nada El resto es el equipo suplente que tenemos Que se va a enfrentar a Granada Puede ser el primer partido del equipo suplente No lo sé Pero ha marcado Dolberg Empata Alberto Martín Alberto Martín Tiene nombre de Rillén Porque los nombres así tan largos Tiene nombre de Rillén O de jugador de filial O algo, ¿eh? Bueno, ha marcado Pulisic El 2-1 Marca Teo Hernández El 3-1 Vale, ya con un 3-1 Pulisic Marca el cuarto Pulisic Estuvo... Ha estado, creo, dos temporadas Jugando a la derecha Pero veis que Poniéndolo a la izquierda Es que no... Es que da igual, tío Pulisic puede jugar en ambas bandas Y lo hace perfectamente En las dos Hay jugadores que no Hay jugadores que no Pero Pulisic en este caso sí Vale, pues Pulisic Pulisic ha hecho un doblete Hemos ganado 4-1 Y seguimos sumando puntos 3 victorias En 3 partidos en Liga Bien De momento el comienzo En Liga es bueno Y ahora llega la Champions Bayer-Reverkusen CSK de Moscú Y Utrecht A ver, me río Me río Porque es para Reisen Nos ha tocado un grupo Bastante fácil Nos ha tocado un grupo Muy fácil Y vamos a pasar a octavos Seguro Realmente después Da igual si pasamos Como primeros o segundos Porque lo hemos comprobado He ganado la Champions Pasando como primero Y he ganado la Champions Pasando como segundo Así que da igual Como pase realmente En el grupo Lo importante es pasar a octavos Si quieres ganar la Champions Al final te vas a encontrar En algún momento Contra los equipos buenos Bueno, Febas Febas, Febas, Febas Venga, Febas fuera, ¿no? Febas fuera Hasta 20 millones dice ahí Que puedo pedir por él Vamos a pedirlos Febas fuera Es un jugador que bueno Pues está ahí Está ahí Tiene 78 de media No está mal de media Pero se queda corto Para mí se queda corto Vamos a pedir 20 millones por él Y a ver Si están dispuestos a pagarlos Sí, pues ya está Están dispuestos a pagar Esos 20 millones Así que Febas Va a salir seguramente En el próximo mercado de invierno Jugador que nos quitamos en medio Un jugador que Estoy esperando a que me cargue esto He abierto He abierto un Excel En el que tengo toda la plantilla Y tengo todo Para ver el potencial de este jugador Y tarda en cargar Bueno, ahora lo veremos Partido contra El CSKA de Moscú Champions Vamos con el equipo titular Y vamos con Hazard de delantero Hazard de delantero Messi la derecha Asensio La banda izquierda Asensio y la izquierda Es su mejor posición Yo creo que eso lo tenemos clarísimo Messi la derecha Es su mejor posición Queda por ver Si Hazard Lo hace bien Como delantero centro Messi marca Messi marca El primer gol En esta Champions Ojo Me da mal Cross marca el segundo Piatti Marca de penalti Cuidado 2-1 Cuidado Cuidado 2-1 Cross marca otro gol Pero bueno Cross ¿Qué te pasa? Cross lleva más goles Que Hazard Cross lleva más goles Que Hazard Asensio marca el cuarto Y 4-1 Vamos a ganar al CSKA Febas Lo tenemos aquí 79 de potencial Jugador que tiene que salir Si o si Tiene 78 ya de media No llega ni siquiera A 80 de potencial Lo mejor que puede hacer Es salir Sergio Torres Sergio Torres 79 de potencial También jugador que He puesto a torreferible Porque su potencial No llega a 80 Y así le veramos Un poco de espacio En plantilla Un millón Me ofrecen por él Me dice Hasta un millón 50 Vamos a aceptar un millón Vamos a aceptar un millón Por este jugador No me hace falta el dinero Pero bueno Un millón que podemos sacar Por este jugador Pues bueno es Lo bueno sería Que el dinero Fuese acumulativo Si el dinero fuese acumulativo Ahora mismo tendríamos 300-400 millones Pero como no es acumulativo Pues Pues nada Pues eso que perdemos A ver Evidentemente Lo suyo es que fuese acumulativo Y que además Teniesen un plus Al iniciar la temporada Por ejemplo Que teniesen unos 100 millones Más Para fichajes Cada temporada No es así Así que Nos tenemos que aguantar Como está ahora mismo Diseñado el tema De la economía De todas formas Tenemos 200 millones Podemos fichar Al jugador que queramos Realmente Partido contra el Girona El equipo titular está Y vamos a ver el calendario Para ver si hay algo Hay partido contra el Léganes Pero es en casa Vamos con los titulares A ver si seguimos sumando Y sumamos nuestra Cuarta victoria en Liga Partido complicado El Girona Es un equipo que molesta Se está Manteniendo bien en primera ¿No? Porque Oye estamos en la tercera temporada Y aún está en primera El Girona ¿No? Quiere decir Que están haciendo las cosas bien ¿No? Marca Mehmedi Vaya 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 Me media ha marcado Me media ha marcado Y aquí nadie empata Por lo que veo Pues nada Yo he dicho que Girona Iba a crear problemas Ha ganado Hemos perdido contra Girona Primera derrota De la temporada No Porque lo perdimos En Supercopa contra el Atlético Pero si primera de derrota En Liga Y primera derrota Contra un equipo Inferior Bastante inferior Como se Girona ¿Mala esta derrota? Si la verdad es que Bastante mala No nos vamos a engañar No voy a mentir La derrota es bastante mala Ha sido inesperada Pero es lo que hay Es lo que hay Nos tenemos que comer Esta derrota Dos mensajes Oferta por Lienhard Vale Me parece bien Lienhard 77 de potencial Ofrecen 3 millones y pico por él Hasta 4 800 Dice ahí 4,5 voy a pedir Y espero que 4,5 acepten Vale Me parece correcto Me parece correcto Sí 4,5 A ver si 4,5 Ahora ¿Aceptáis 4,5? Hostia tío Que tampoco os estoy pidiendo Nada del otro mundo Subidme a 4,5 Le voy a pedir 4,3 Le voy a pedir 4,3 Tío Pero porque suban algo Venga 4,3 Y Jard Otro jugador que va a salir Y otro jugador que como decía Si esto fuese acumulativo Pues sería perfecto Ir vendiendo jugadores Que teníamos en el equipo gratis Y que Bueno pues ahora le sacamos 4 millones No es mucho No, no es mucho Pero algo le sacamos También a Torres Jugador que hemos subido del filial Que Nos ha costado nada Prácticamente Y que vamos a Vender por un millón No es mucho Pero Oye Si fuese acumulativo Y fuese sumando Con todos los jugadores De la cantera Que hiciésemos eso Pues al final Si que podríamos sacar Un beneficio bastante Bastante amplio En fin Como no es así Nos jodemos Y jugamos contra el leganés En casa Después de haber perdido Contra Girona Pues no falléis ¿Vale? No falléis A ver si Valverde Marca su primer gol Y A ver si ganamos A ver si ganamos Tío Odegaard es el que estoy viendo Ahí un poco Nada No he dicho nada No he dicho nada Odegaard ha marcado Tío parece que el juego Me escucha a veces Es que parece que me escuchan Tío Bueno Estamos ganando Pero 1-0 Cuidado Cuidado Maldonado Maldonado Está apuntando Muy alto Maldonado Lo queréis ya en el 11 Maldonado Lo queréis ya Por delante de Odegaard Voy a esperar Voy a esperar En algún momento Uno de los dos Va a subir a 81 de media El primero que suba 81 de media Se queda con el sitio De momento lo va a tener Odegaard ¿Vale? Porque he querido confiar en él Pero Cuidado Cuidado Maldonado Que viene apretando muy fuerte Y tiene 92 de potencial Bueno 92 92 es lo que yo pongo Porque está entre 91 Y 94 Entre 91 y 94 Pues no se puede calcular ¿No? Realmente Interrupción de las negociaciones Por Sergio Torres Pues Vale Pues nada Pues quédate ¿Qué quieres que te diga? Me han dado 17 millones por Febas Está bien Está bien Saez Está bien Está bien Partido contra el Sporting Nueva oportunidad Para Eden Hazard Como delantero Y nueva oportunidad Para ganar 3 puntos Y seguir ahí arriba Mandrágora Minuto 1 Mandrágora Minuto 1 Y Bündner En el 7 Se ha ido con roja directa Están con 10 Messi Gracias Joder Están con 10 Y marca Messi Que es el 10 Casualidad Pues no lo sé Kovacic Marca el 1-2 Y López López Empata Se lesiona Pérez Siguen con 10 No sé si al juego se le ha olvidado o algo Siguen con 10 El Sport Estaba el Sporting con 10 ¿Por qué no le ha marcado gol? Llegan los problemas Llegan los problemas Hemos pinchado en 2 partidos De los 3 últimos En 2 de los 3 últimos partidos Hemos pinchado Con un empate Y una derrota Y sabéis que casualidad tienen las 2 Que son fuera de casa Si Son fuera de casa Son mágicas Los pinchazos fuera de casa son mágicos Son completamente mágicos Bueno Sabéis la razón por la que hemos pinchado con esos 2 equipos Así que no voy a hablar mucho más La verdad Mejor de haber perdido Pero es lo que hay No podemos luchar contra factores Que no dependen de nosotros Llegan hard tampoco Pues nada Pues nadie se va ahora Nadie se quiere ir ahora Llegan ofertas Estoy yo aquí contento con las ofertas Y nada Solo se va a ferras Bueno Por lo menos hemos sacado uno Pero deberíamos sacar más Deberíamos sacar más A más jugadores de aquí Champions El Utrecht Y doble feo jugador del mes Con el Barça El Barça al que nos enfrentamos ahora Y que yo no sé la ventaja Que tiene ya el Barça O a lo mejor no tiene ventaja No lo sé Partido contra el Utrecht Que ha empatado con el Leverkusen Hombre Eso me beneficia a mí Me beneficia a mí Porque el Utrecht este No es rival Y el Leverkusen sí Evidentemente Y si el Leverkusen pierde puntos Pues Me beneficia evidentemente Pero a ver Porque si este equipo Le ha dado problemas Al Leverkusen A lo mejor me los da a mí también No lo sé No lo sabemos No debería Kovacic Marca Mateo Kovacic Marca el 0-1 Y bien Vale Bien Está bien Está bien Kovacic Marca ahora también El que no marca Es Hazard Hazard No vale de delantero Yo creo que es una realidad Yo creo que ya podemos confirmarlo Hazard no vale de delantero No sé cuántos partidos llevamos Pero es que no ha marcado ni un gol Es que no ha marcado ni un gol De delantero Ha habido un gol doble Que me ha beneficiado Porque ha marcado Fedal Y justo ha marcado Asensio Y menos mal Menos mal que ha marcado Asensio Porque Otro pinchazo Y contra el Utrecht Pues había dolido mucho La clasificación está Bueno Tampoco se han ido mucho Están a un punto También han pinchado Atlético de Madrid y Barcelona Y solo estamos a un punto Un punto que podemos recortar ahora Al Barça si ganamos Pero antes Antes Vamos a hacer más pruebas Asensio funciona de extremo Messi funciona de extremo Pero Hazard no funciona de delantero Es una realidad No sé cuántos partidos llevamos Pero no ha marcado ni un solo gol Es que no ha marcado ni un solo gol Es que no Está claro que Hazard no funciona como 9 Vamos a probar con Messi Me extraña mucho Porque Hazard es un jugador que Oye Es que solo te tienes que ir a Ultimate Team Y ves todas las cartas que ha sacado delantero Pero no sé No sé qué le pasa No marca goles Lleva 6 goles 5 de ellos en el torneo de pretemporada Y ha metido 1 en la Supercopa Pero en 2 es Champions no ha marcado Y en 4 de Liga tampoco La verdad Números bastante pobres Para ser el delantero centro Es que no ha marcado Quitando un gol en la Supercopa No ha marcado Y en la Supercopa No sé en qué posición jugó Pero yo diría que no fue de delantero Bueno vamos a probar así Asensio a la derecha No es la primera vez que lo ponemos Ha jugado Ahí Marca goles y tal Yo creo que lo hace bien Pero no es lo mismo Que de extremo izquierdo Evidentemente Otra opción sería probar a Hazard De extremo derecho Pero Es que no sé Hazard es que estoy viendo Que no funciona Hazard Estoy viendo que es el jugador Que falla claramente Y yo creo que para la próxima temporada Incluso para el mercado de invierno Tendríamos que fichar a un delantero Y Y quitarnos a Hazard Quitarnos a Hazard Habría que quitar a Hazard Traer a Dybala Que Dybala juegue a la derecha Fichar a un delantero Y tener Asensio a la izquierda Yo creo que es lo más acertado Bueno Ceballo se está asomando Voy a quitar a Busquets Busquets ya con 30 años Con 30 años ya vas fuera Busquets Vas fuera tío Vas fuera Bueno Que vaya fuera Isco primero Que tiene una lesión ahí Para largo Y el resto Pues tampoco voy a tocar mucho Yo creo No Estamos bien así Yo creo que estamos bien así Vale Todos sus mensajes Vallejo 83 He visto O ha sido un espejismo No, no, no Vallejo 83 Oye pues muy bien Oye pues muy bien Vallejo 83 Tío Tenemos un par de mensajes ahí No sé si son importantes o no Me vas a parar Me vas a enseñar esos mensajes Creo que sí No Pues no van a hacerlo Si no lo hacen Es porque no es importante Y efectivamente no hay ningún mensaje importante Pero vamos a quitarlos todos de aquí Y vamos al partido contra el Barça En casa Están bien los titulares Sí, están bien Y vamos a probar Otra nueva distribución del tridente Ahora va a jugar Dembélé, cuidado Dembélé, cuidado Messi Sí, ha marcado Sí, sí Ha fallado un penalti Me lo ha metido otro Vamos allá tío 4-2 Con goles del tridente Y yo creo que con esto Confirmamos que lo mejor que podemos hacer es esto Asensio a la derecha Messi en el centro Y Eden Hazard en la banda izquierda Lo vamos a dejar por aquí Vale, espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima cracks Adiós